Este es el último video de la playlist de la carrera de medicina humana y quiero mencionar algunas cosas con fines de reflexión para culminar. En primer lugar quiero mencionar que cada uno de nosotros tiene un mundo de cosas por detrás y muchos sueños por delante. Cada uno de nosotros tuvo caminos distintos que nos trajeron hasta aquí y tendremos caminos diferentes que nos llevarán quién sabe a dónde más adelante. A veces podemos sentirnos mal por algunas desventajas que sentimos que tenemos respecto a los demás que surgen a partir de comparaciones. Algunas desventajas que podemos considerar injustas pueden ser desventajas económicas, desventajas intelectuales o de cualquier otro tipo. Pero es importante no olvidar que también tenemos nuestras ventajas y a veces la vida consiste en intentar sacar el mayor provecho a las fichas que tenemos. Resulta útil pensar en la vida como caminos y no como destinos. A veces postergamos nuestra felicidad creyendo que cuando terminemos el semestre, cuando terminemos la carrera o cuando tengamos la especialidad que queremos seremos más felices y no es así. Creo que siempre seremos igual de felices o igual de infelices según nuestra forma de ver la vida. También creo que la felicidad es algo que se busca, algo transitorio, algo que se encuentra y creo que no debería ser nuestro objetivo de vida porque no lo considero como algo positivo. Pero supongo que ese es un tema de otra conversación. A veces nos gustaría que el tiempo retroceda, corregir algunos errores, que las cosas salgan mejor. Y la imperfección a veces nos paraliza, pero es importante aceptar que como humanos cometemos errores al igual que todos. Y simplemente la vida consiste en seguir adelante y volver a intentar. Por último, quiero mencionar que el medicina no lo es todo. Hay cosas que también forman parte de nuestra vida y que a veces no es adecuado descuidarlas. Finalmente, quiero mencionar que lo mencionado en estos videos simplemente fueron a partir de experiencias personales y son recomendaciones que me haría a mí mismo. Yo no creo que sea un ejemplo y hoy dudo si querer llegar lejos es ir por el camino correcto. Y hoy, al igual que siempre, yo no sé si estoy haciendo bien. Y bueno, habiendo dicho eso, terminaría el tema de esta playlist, de estos videos. Espero que les haya resultado útil a alguno de aquellos que hayan visto estos videos. Y bueno, bye, nos vemos en la próxima.